¡Buenos señales! ¡Buenos señales! Estoy acompañada del Mono de Capanga y Tobías, su hijo, en presentación del dúo Pardepe. ¿Cómo están chicos? Por suerte él no tiene apodo, ¿viste? No es el Mono de Capanga. Y es Tobías también. No es el hijo de Pampita. El hijo de él. El hijo de él, me pueden decir. Bueno, pero eso vas a cargar toda tu vida con ser el hijo de él. No, con mucho orgullo, con mucho orgullo. Yo creo que estaría orgulloso, si vos estás orgulloso, de ser el hijo de él. Por suerte él tuvo la misma inclinación que yo. Porque si hubiese decidido ser arquitecto, esto no hubiese ocurrido. Entonces ahí feliz de compartirlo con él. Tobías, vos además de formar este dúo con tu papá, también tenés tus proyectos individuales. Contanos un poco de esto, que también formás parte de esta banda que la está pegando en este momento. Sí, digamos que se viene la ola tabalera hace un par de años, ¿no? Y esperando ahí el bombazo. Esperando que llegue. Y sí, proyectos personales, ¿viste? Que de a poco los voy desarrollando. Tiene 19, tiene una vida para hacer un montón de cosas, lo que quiera. Se extrañaba tocar en Biona. Sí, y sí, es algo que bueno, de a poco esto es volver un poquito a vivir de lo que vivimos y de lo que nos dejan ser felices. O sea, sin música no somos felices. Y al público le pasa lo mismo. El entretenimiento dentro de la vida de las personas. Viste que hoy se habla de esencial, este es esencial, este es otro esencial. La música y el entretenimiento es esencial. Sin esa parte la vida no es feliz. Entonces, de a poquito vamos volviendo. También reducido, ¿no? Bueno, yo voy a venir con Capanga, se me complica muchísimo, ¿no? Es casi inviable por los costos, porque se acomodó todo. Y bueno, salió esto de poder compartir con él, de que haya gente que nos quiera, de que nos invite, de que nos traten bien. Y ¿por qué no? Hace un montón que no salíamos de casa también. Y el repertorio son temas nacionales y algún que otros chistes en inglés, mal cantados, pero con todo el amor del mundo. Lo importante es entretenernos, divertirnos, pasar un buen momento. Es como, si hay alguien que va a venir a ver Capanga, no lo va a encontrar. O sea, me va a encontrar a mí en otra situación, compartiendo con mi hijo otra cosa. Capanga, sigo siendo, bueno, Capanga, como dije a mí, Capanga me sacan con los pies para adelante. Entre los Capanga, todos los que somos padres, él es el único varón. Después todos los Capanga tienen nenas. Entonces, no, mucho no, ahora más grandes sí, pueden viajar, pero de chiquitas eran más complicados. Entonces, fue como, es el sobrino de todos los Capanga. O sea, yo estaba cantando por ahí en un show y el chofer del micro lo cuidaba porque tenía ganas de dormir, ¿viste? Y cosas que nos fueron llevando a que vivamos juntos también un poco la vida del Capanga. 25 años estamos hablando de Capanga, que increíble la cantidad, la trayectoria de la banda. ¿Qué se te pasa por la mente cuando pensás 25 años en la música? Me pasó la mitad de mi vida arriba de Capanga. Y contentísimo de que podamos ser ya un clásico de la música nacional. Hoy nombrás a Capanga en cualquier lado del país y es una banda reconocida. Cuando empezamos no sabía que iba a durar tanto. Si vos me decías, hacíamos una apuesta y yo seguramente la hubiese perdido porque no hubiese dicho, vamos a durar 25 años. ¿Está bien una nueva versión del mono regolajero? Estamos en eso, estamos dándole vueltita, estamos buscando a... cuando salga va a ser una bomba. Ya lo planteamos varias veces, que el dúo Apardepe va a crecer, ¿no? Digamos, o sea, la idea es seguir haciéndolo y quizás terminar en otro lado más artístico en el humor y la música. Así como hace Rada, Agustín. Estándar, pero musical, claro, como un café-concert. Siempre lo tienen que escuchar en vivo nada más porque somos una banda que no graba. No, no tiene discos ni temas, es solo la presencia. Es una banda rara y después de los proyectos, los tabaleros, Capanga, Artó y todo lo que surge. ¡Boomera! ¡Que vaya y que vuelva!